Hola. ¿Lo tienes? Los tengo. A ver, a ver. Toma, toma. A ver qué nos ha tocado. Y este para mí. A ver qué me ha tocado. Nole, Nole, Sile, Sile. Joder, me ha tocado a Messi. Pues no te quejes, que a mí me ha tocado Cristiano Ronaldo. Y estos eran los mejores de la historia. Vaya mierda de jugadores. ¿Queda el último? A ver, el último. A ver, a ver, a ver. Joder, el cromo de Niesta. Buah, el que faltaba. Joder, vaya mierda de jugadores. Ya nos podría haber tocado a Vinicius o a Mbappé. ¿Y qué hacemos con estos cromos? Pues ¿saben lo que yo hago? Este es el cromo de Messi. Pues mira. ¿Papá?